Muy buenos días en directo desde el Hotel Carton de Bilbao, son las 2 menos 5 de la tarde, si no han comido de la mañana y nos hemos acercado hasta aquí para comprobar ese ambiente de Bermud que tanto nos gusta en hoteles y teatros de Bilbao y hablando de teatros y de espectáculos de Astenagosia, no podemos dejar de hablarles de toda esa oferta que tienen y tendrán durante este fin de semana y es que quienes me acompañan aquí son los componentes de Tricicle 2, esa obra, esa compañía que se encuentra representando 100% Tricicle en el pabellón de la casilla chicos, bienvenidos a Bilbao Un placer estar aquí de nuevo, nos encanta Sí, a mí también, lo mismo Suscribes lo que han dicho tus compañeros Y vamos a encontrar en esta nueva obra porque yo sé que incluís muchísimos sketches que la gente demanda continuamente de todas las producciones de Tricicle Como tú has dicho, lo mejorcito de Tricicle, una compañía que prácticamente va a cumplir ya 30 años de trayectoria La segunda compañía de Tricicle, los Clowney, que somos nosotros, llevamos ya un año con este espectáculo Hemos estado en Jerusalén, venimos de Santiago, de Chile, estamos aquí en Bilbao y nos vamos en septiembre para Finlandia Lo bueno que tiene vuestra representación es que es para todos los públicos en todos los países porque lo entiende todo el mundo, ¿no? Eso sí, eso sí, lo entiende todo el mundo Pocas palabras, las pocas palabras que hay que decir las decimos en el idioma del lugar, pero vamos Es universal, es un humor universal y además es un humor para toda la familia Porque es tanto para niños como para gente mayor, o sea, todo el mundo se lo pasa muy bien La gente se pregunta, ¿estos chicos tienen algo que ver con los anteriores? No, para nada A ver, yo me pregunto, ¿tenéis algo que ver con los anteriores? O para nada Son nuestros jefes, son productores, directores Pero quiero decir que vosotros hacéis el espectáculo independiente o tratáis de la misma gracia A ver, el espectáculo es del mismo Único que tenemos nuestra personalidad de cada uno, la correa diferente Y nos dejan un pequeño margen de improvisación siempre ellos Entonces es el mismo espectáculo hecho por otros actores ¿Os entran la risa o se entran la risa? Es que se nota que... Un poquito sí Se nota el acento Se nota al máximo O sea, no te lo he querido decir Pero vamos, como me has dicho una, yo no sabía que no es catalán Bueno, sí, es verdad, pero cada uno está orgulloso de su sitio Yo fui muy orgulloso y entonces se me notan en acento Es un acento entre catalán y entre holandés Porque hablas un poco chico, como hablaba yo, jankurí, poco tanto Tienes que venir al teatro Un poco así Es queis octa basado a la balcán Es mi pueblo, basado a la balcán Ahora casi no habla y entonces no se nota ¿Os entra la risa emulando y representando muchos de los sketches? Sí Pocas veces, pero de vez en cuando nos pasa O sea, nos comportamos, nos contenemos Pero la verdad es que incluso a nosotros se nos va la risa ¿Cuál es vuestro favorito? De los skates, es una pregunta complicada, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a un skate El espectáculo SIR, que son las butacas Pero luego hay una sala de espera loca Y luego está un legendario número que es el de los bebés Que es increíble, tal vez El cartel de la obra Ahí está, ahí está, con nuestros pañales y tal Ahí la gente va a disfrutar un montón O sea, qué día ¿Estáis hasta el domingo? ¿O hasta sábado por la noche? Hasta el sábado Hasta el sábado Hoy y mañana, hoy y mañana O sea, el viernes No nos queda Solo queda hoy a las ocho y media Y mañana, sábado, también a las ocho y media El pabellón de la Castilla Sí, una capacidad para... Pero sí, 500 personas Algo así Ayer llenamos, aquí el jueves O sea, aquí el pabilar Para comprar la centrada Ayer tenías la competencia de Rafael O sea, que muy bien Imagínate El ganador de Rafael Pero estuvimos allí No, ayer llenamos, eh, de verdad, eh Ayer salimos a escena Y vimos todo el polideportivo lleno Todas las grabas impresionantes Y la gente se lo pasó muy bien Chicos, muchísimas gracias Y toda la suerte del mundo La voz, fantástica, eh No te preocupes Que me viene de resaca Que parece que ha salido No, no, no Que no es de resaca Que se presenta la noche El concurso de feos en Moscotorra Que también lo pueden ver en nuestra web Tenemos de fiesta Y lo encontramos siempre Ahí, eh, eh Que sin valor Que el ataque más gratuito Lleva mañana A ver si llega esta voz Pero... Muchas gracias, chicos Chao, un beso, chao Nosotros vamos a continuar Nuestro recorrido por el hall Del Hotel Carton Porque tenemos muchas cosas Que contarles Y sé que también Se encuentra por aquí Agustín Jiménez Con quien vamos a hablar Porque está presentando Unos monólogos Los monólogos Que te dije También en esas noches De humor Del pabellón de la Castilla Y aquí está Ya me lo trae Porque se me había despistado Esto está en autopactado Que yo no voy andando Y me lo encuentro de casualidad Que me estaba esperando él Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal van esos monólogos? Vienen, vienen Van tirando Están ahí con sus cosas Les he dejado libres Hoy el día Pero la noche no La noche no Es lo malo Por la noche hay que volver a cogerlo Para... Para ganarse el pan Como decían antes ¿No? Ahí seguimos Ya sabes Esto es lo de siempre Todos los años ¿Qué te dije? Tú eres más de vio que nosotros ya Pues sí, la verdad es que sí Se está hablando además De darme una especie de concejalía Aunque sea... De humor De humor, sí Yo digo De asuntos de humor De asuntos de risa No, pero la verdad es que Como siempre vengo a Bilbao Ya para mí es una cosa Como habitual, ¿no? Como decir, bueno Y este verano en Bilbao Siempre es una cosa Que ya te planteas Como una plaza Donde siempre No es que... Está mal decirlo, ¿no? Pero es decir Que siempre tienes éxito Ser público el que te quiere O... Y entonces no lo puedes Desfraudar Un año sin venir Y además también a mí me obliga Pues un poco a renovar De mi material Y a venir a hacer más cosillas ¿Cuáles son los temas Que centran los monólogos Este año? Pues si te digo La verdad es el sexo Pero... Porque veía una necesidad Reclamo, ¿eh? Ya, pero... Claro, desde un punto de vista Muy distinto, ¿no? Entonces... Todo el mundo habla de sexo y tal Pero claro, desde la candidez Y desde el que no sabe Eso ya es difícil Y complicado hablar de ello Entonces ahí es donde está la gracia Yo creo que mucha gente Que viene a ver el espectáculo Dice, pero si usted no tiene ni idea ¿Qué está hablando esta criatura? Todavía no... Si es semivirgen Vamos, semivirgen porque... Bueno, porque considero Ciertas prácticas También que es sexo, ¿no? Pero que vamos que dice Este muchacho no puede hablar de esto No está facultado Monólogos inspirados en tu etapa joven Cuando todavía tú no... Nada de nada No, es la de ahora Tampoco nada de nada Sí, sí, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si es que... Pues uno todavía es un poco... Si es que los que hemos crecido Leyendo ciertas cosas Te veo así Muy cándidos y tal Pues no... No tenemos esa experiencia Yo creo que ahí está la gracia Les cuentas a la gente Cómo tú ves ahora el mundo Cómo está avanzando A nivel sexual El gran auge Que hay de productos Que se empiezan a vender Eso de alguna manera La gente dice Pues no sabía yo esto Pero para qué habla este Si tampoco tiene mucha idea Yo creo que ahí está un poco la gracia ¿Cuántos monólogos componen El espectáculo? Pues yo creo que componen De alguna manera Eh... No te sé decir Porque realmente Es un monólogo completo Y tal Y diferentes historias Pero luego a lo mejor Hay una propinilla final Un poco Eh... El final El extra del DVD Como le llamo yo Un poco Que es para... Pues para esa parte Digamos del machiverico Que también te piden Ese monólogo Muchas veces He intentado no hacerlo Pero si no lo hace Pues la gente Y de ahí va Hombre Que yo traigo a no sé quién Para que lo viera En directo Pues bueno Digamos que sería Es un gran monólogo Que reúne varias Una etapa de mi vida De sufrimiento Y luego ya vamos al sexo Al meollo ¿No? Y entonces Y luego ya Digamos el monólogo Del machiverico Pero Un poco Remasterizado Lavado digitalmente Como se dice ahora Pero un poco Un monólogo Solo dedicado a las mujeres Es un monólogo En este instante Se pide a los hombres Que si quieren ir Se pueden ir Porque considero Que es un monólogo Realmente que las mujeres piden Y las mujeres quieren ver Que los hombres Me da igual En este instante Ya han disfrutado De una parte del espectáculo Que es mixta Pero hay una parte Que es solo para mujeres Así que a partir de ahí Eso es Agustín La cita Hora y lugar Que no se lo pierda a nadie A las ocho y media En el pabellón de la casilla ¿Eh? Para completar esas veladas De humor No te pierdes los juegos Ya va cenado Alimentado Ves un ratito Una hora y media De jiji jaja Y sales con el jiji jaja De marcha por ahí Por las chosnas O sea que con lo cual Espectáculo perfecto Con alegría para el cuerpo Vamos Para alucinarlo Para alucinarlo Y estoy muy bueno también Que es una cosa Que en sus reclamos Dice mira No es gracioso Pero el tío está bien Agustín Muchas gracias Por haber estado con nosotros Gracias por venir A alegrarnos el humor Que nosotros tenemos Un humor también muy raro Que va Que dice por favor Ya si yo te contara No, 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 no Bilbao Y es una cosa Que siempre La verdad Lo de esto De los monólogos Que es un género muy joven Dice mucho del público De Bilbao Que esa rápida acogida Y está haciendo mucho Porque este género Se asiente para siempre O sea que gracias A todos los bilbainos Bueno pues dejamos Aquí a Agustín Jiménez Y a ustedes Les invitamos A que sigan con nosotros Porque en unos minutos También en directo Les ofreceremos El ambiente del Bermud En el Hotel Cartón